Hey que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video otra vez de Carlitos Duty Bueno muchachos, ante todo gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente Créanme son increíbles, vamos a seguir dándole duro, vamos a retomar lo que son los videos diarios Y todo por el estilo, así que un paréntesis aquí, ya ustedes saben Si tu eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y a dejar tu poderoso like Es gratis y me estarías ayudando un montón Lo que vamos a hacer en este momento va a ser una clase para la M4 Yo he visto que ha sido un poco usada últimamente, entonces yo dije ¿Por qué yo no? Entonces creo una clase y bueno creo que la recomiendo un montón para todos ustedes Así que ya saben como se hace esto, en pantalla les estaré dejando lo que es la clase Y si gustan adaptenla, copienla, usenla igualita como ustedes deseen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora sí La M4 no es la mejor arma Ni la peor He visto que ha sido usada Al principio de la temporada Y la usaban bastante El igual que la están usando La AK-47 Que bueno, en el canal Ya tienen lo que es una clase para esa arma Por si acaso ustedes quieren Entonces, la M4 He visto que ha sido usada, como les dije Y entonces yo dije, vamos a probarla Así fue, la fui subiendo La fui subiendo, la fui usando en ranke Y bueno, me ha agradado Ya te digo No es la mejor ni la peor Su velocidad de disparo es súper buena Y tiene lo que es Mucha estabilidad, eso es lo importante Tiene mucha estabilidad Es prácticamente La M4 para mí Se acompaña Se puede comparar con lo que es la ICR Pero no es tan buena como la ICR Eso sí te lo digo Si tú vas a pelear Lo que es la AK-117 ICR ASM-10 Que bueno Ahora último parece que está súper fuerte Esta arma Porque tiene un daño increíble Entonces yo creo que por eso es que Está saliendo a relucir lo que es la ASM-10 Pero bueno La M4 Entonces, si tú vas a poner a pelear Contra todas estas La M4 Me parece que va a perder Porque la AK-117 Lo que tiene es Cadencia de disparo La ICR Tiene lo que es estabilidad Y tiene su cadencia de disparo Aceptable La M4 No es que tiene una cadencia mala Es buena Pero lamentablemente Las otras armas Le superan Ahora No con esto te quiero desanimar De que no pruebes el arma Por supuesto Puedes probarla A cada uno se le da bien Un tipo de arma Por ejemplo A mí Se me da lo que es bien La AK-44 Últimamente no la he estado usando Porque estoy mejorando armas Y probando armas Entonces la AK-44 La tengo en el olvido Asimismo tú Si tú vienes Yo a lo mejor Que se yo Utilizas lo que es la AK-47 Tú vienes Y pruebas esta clase De la M4 A lo mejor vienes Y pum Te cambias Y te gusta la M4 Que se yo Por dos o tres meses más Sigue usando la M4 No se sabe Y ojo La AK-44 Que según es mi arma favorita No es que es el arma más rota Del juego Por el momento El arma más rota En el juego Es la SM-10 Y me parece que Se estaba viendo Lo que es la Rush Entonces A lo que voy Prueba esta clase Prueba la M4 Y a ver tú mismo A ver qué opinas Pruébala tú mismo Y tú mismo Da tus opiniones Ya te digo La clase está ahí Es 100% recomendable Tanto para jugar En competitivo Como en leyenda Y bueno Espero te haya gustado Lo que es este video Muchachos En este día Me he estado olvidando Le voy a poner Lo que son Lo que es una encuesta No sé cuántos Le voy a poner Le voy a poner Varios juegos Porque Ya estoy a punto De comprar mi PC Mi nuevo PC Entonces Quisiera ver Qué juegos Quisieran que yo suba En estos días Entonces les estaré subiendo Publicando en la pestaña De comunidad Una lista de juegos Y ustedes van a elegir Por favor Eso sí Quisiera Que sean los más sinceros Para ver Qué es lo que yo quiero Qué es lo que puedo subir Así que Ya te digo Voy a hacer eso Espero les haya gustado El video Yo aquí me despido Muchachos Bendiciones para todos Tomen mucha agua Y Adiós Enemy UAV spotted We tied For the lead Destroyed Enemy's UAV Lost the lead Need backup Stay close Fight harder Lost the lead Heads up Enemy UAV spotted We tied We tied For the lead We're taking the lead We're taking the lead I'm hurt I got shot Target's inside Objective almost complete Keep it up Speed Reloading We're almost there Keep it up I'm down Keep back up Friendly shock RC is ready Friendly shock RC is coming I'm down I'm down Keep back up I'm down I'm down Decentric undeployed I'm down I'm down Friendly online Friendly online I got shot I got shot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.